A criterio del analista económico Marco Aurelio Peña, las remesas familiares que recepciona Nicaragua no deberían ser celebradas como un indicador de desarrollo social en el país. Debe tomarse como un salvavidas, porque el hecho de que una institución diga, como si esto tuviéramos que celebrarlo, que las remesas han aumentado, me parece, perdóname la palabra, perverso, porque es como celebrar la incompetencia, como celebrar que no se hace absolutamente nada para frenar que la gente esté saliendo del país. El fenómeno de la migración, que ya lo hemos hablado en este espacio, implica fuga de cerebro, implica fuga de músculo, también puede significar circulación de talento, pero es un talento que no se queda en el país, porque la gente al final se queda viviendo en otros países, gente en la cual se gastó. Hubo un gasto público en salud, hubo un gasto público en educación, hubo un gasto de parte de las familias, un gasto privado, pero que ese talento, esa fuerza de trabajo, ese músculo no se queda en el país porque el mercado de trabajo, inclusive el mercado informal, no logra absorber ese excedente de trabajo que se va a ubicar en el exterior. En cuanto a los países emisores de remesas, explica que la reactivación económica en Norteamérica y Europa se ve reflejada en los datos del Banco Central. Eso indica que una mayor cantidad de nicaragüenses están logrando ingresar y quedarse en España, además de que España podría estar mostrando un mercado laboral con una reanimación económica mucho más acelerada como parte de la Unión Europea, porque España, la economía española es parte de un régimen comunitario y forma parte de las políticas fiscales expansivas que empujaron a que se reanimaran las actividades económicas en el corto plazo. Además que tiene que ver también con las trabas, las trabas migratorias. Hasta hace poco no se requería visado para ingresar a España y bueno, y también depende a nivel interno de la tramitología para que los nicaragüenses logren legalizarse, obtener su permiso de trabajo, asilarse, refugiarse según aplique. En el caso de Costa Rica ha tenido sus propios bemoles. La tasa de desempleo en el momento más agudo de la crisis superó el 20% y hasta hace poco logró reducirla a 14.4%. Marcos Medina, Noticias 12.